¡Suscríbete al canal! Enredo ha decidido este fin de semana ponerle música a la desescalada y ofrecer su propio concierto en un patio de Miraflores ante un público seleccionado de 11 personas. Rodo y Andrés son dos de sus componentes y nos cuentan cómo surgió esta iniciativa. La iniciativa ha surgido un poco por los conciertos cancelados que teníamos este año, al final también por las muertes que van y que quedan por el COVID, porque creemos que era una buena opción para la gente que nos sigue, pues hacer un concierto gratis retransmitido y con un público de lujo que viniera a vernos. Como no se puede tocar de momento así un poco hasta que no mejore un poco la cosa, pues bueno, que mejor que tocar aquí que no tocar, ¿no? Por sorteo tuve una gran acogida porque si verdad que no esperábamos que participara tanta gente y al final fueron 57 personas o 59 personas y le hicimos por sorteo una aplicación y al azar dijimos 11 personas y no 2, 4, pues los 15 permitidos. La banda lleva 5 años de andadura aunque con algunos cambios, como nos recuerdan su vocalista Rodo y el batería Daniel. Hace como unos 5 años empezamos a tocar 4 amigos en el garaje de Rodo, éramos Rodo yo y otros 2 chicos que ya no están y bueno, pues todo fue un enredo, por eso se llama así y poco a poco fuimos cogiendo más confianza, dando más conciertos y al final pues eso, un completo enredo que empezamos a tocar, tocar y tocar y la cosa se vio bien. Llevamos un año con Dani y Adri, que son el nuevo batería y el guitarrista y bueno, de momento, bien. Pues divertido, de fiesta, ¿no? Un buen rollo. Sí, tocamos cosas de, o sea, música de los 80, la movida madrileña, un poco de rock español de todas las épocas y bueno, pues divertido y entretenido y la gente nos aburra del concierto. Con este concierto han pretendido amenizar la desescalada no solamente a las 11 personas que pudieron obtener sus invitaciones, sino también a todo el barrio, que en algunos casos salió a la calle a disfrutar de la música. Un pequeño paréntesis hasta que todos podamos volver a disfrutar los conciertos en los escenarios. No, y para eso estamos un poquito aquí hoy, para desquitarlo un poquito también, pero sí hay monete de monete. Es verdad que parece que va a parar a largo y que, pues bueno, al final, pues es una manera de tener a la gente activa, nosotros estar activos y hacer lo que mandamos. Y como todo el mundo, pues eso, deseando que pasara y la vuelta a los escenarios, pues así, en una terraza y a los escenarios de verdad un poco lejana, pero cuando llegue, pues la cogemos con ganas. Y la cosa es cuánta gente habrá. Y de qué manera. Muchas veces son lo peor, porque nosotros solemos tocar en salas más bien pequeñas y que donde, bueno, no sé, el público logra todo, entonces tener a gente sentada en teatro o en cosas así, la verdad es que no nos mola. No es ese estilo de música, ¿no? A no ser que en los teatros se pueda beber y eso. ¡Pues ahora, pasadlo bien! ¡Gracias!